Un minuto más, y Noruega empezó un ataque, interceptó otra vez, y dos jugadores colombianos están... ¡Oh, ahora el gol! Gol, gol número 10. ¡Match over! ¡Match over! ¡Match over! Orcas 8-0, 8-0 contra Molde y Orcas es tricampeón, es la tercera vez. ¡Increíble este partido! ¡Increíble este partido! ¡Increíble este partido! ¡Match over! ¡Match over! ¡Increíble este partido! ¡Encreíble este partido! ¡Gracias por esta increíble competencia! ¡Y ahora, ¡let the party begin! ¡Gracias!